Mi amor te lo pido, yo creo que sigo siempre conmigo, siempre conmigo Mi amor te lo pido, yo creo que sigo siempre conmigo Mi amor te lo pido, yo creo que sigo siempre conmigo Sin ti yo no vivo, yo creo que sigo siempre conmigo, siempre conmigo Quítate conmigo, mi amor te lo pido, yo creo que sigo siempre conmigo, siempre conmigo Mi amor te lo pido, yo creo que sigo siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo Yo quiero solamente bailar, que la gente goce hasta mañana a las doce Yo quiero solamente bailar, que la gente goce hasta mañana a las doce Te quiero conmigo, sin ti yo no vivo Y el que necesito...